Voy al portal de Radio Bio Bio Chile, porque hay una noticia también que tiene relación con la senadora y su demanda, Fabiola Campillay, dice Consejo de Defensa del Estado pide rechazar esta millonaria demanda que realizó no hace mucho la senadora. Dice que acá que el Consejo de Defensa del Estado pidió rechazar esta millonaria demanda que interpuso Fabiola Campillay, por supuesto por el daño moral. Como víctima del estallido social, impugnamos el monto demandado por concepto de daño moral por estimarse desproporcionado. Chuta, ¿cómo se mide eso? Desproporcionado respecto de los hechos que se funda. Ufa. Bueno, recordamos entonces que ella, la senadora independiente, pidió una indemnización de más de 2.000 millones de pesos. Campillay recibió el golpe, por supuesto lo recordamos, lamentable, echó de una bomba lacrimógena en el rostro. Yo me acuerdo cuando fue esa situación el día mismo, que no lo podía creer, o sea, como cualquiera que había estado por ahí dando vueltas. Bueno, recibió entonces una bomba lacrimógena en el rostro en noviembre de 2019 en San Bernardo, cuando personal de carabineros trataba de terminar con una manifestación. El impacto del artefacto la dejó sin el sentido de la vista, del olfato y del gusto. Y según la demanda, se apunta que tanto la congresista como su familia han sufrido, claro, evidente daño moral, y que Campillay es sobreviviente de una agresión gravísima por parte de agentes del Estado en su contra. Pero parece que el Consejo de Defensa del Estado encontró que era mucho. Y ahí Radio Bio Bio accedió a este documento, donde señalan que justamente lo impugnan, ¿no?, porque se estima desproporcionado respecto de los hechos en que se funda. Increíble. O sea, bueno, también uno dice, bueno, y a ver, ¿dónde están los criterios para decir que esté proporcionado? Bueno, y al respecto de la Ministra de Justicia, Marcela Ríos destacó que si bien el Estado tiene que facilitar la reparación integral, este es un proceso que se lleva en tribunales. Y en entrevista con CNN Chile, señaló que el Consejo de Defensa del Estado es un organismo autónomo del mismo, del Estado, que defiende al Estado en este tipo de materias. Pero, bueno, dijo el titular de Justicia, esperamos que este proceso, como cualquier otro que involucre a una víctima de violación a los derechos humanos, sea realizado apegado a los estándares internacionales y respetando el principio de reparación integral. Así que, bueno, vamos a ver qué sigue, cómo avanza este tema respecto a la demanda que ha hecho, para mi juicio, justamente la senadora Fabiola Campillay.